¡Spa! ¡Cuidado! ¡Ay, por un minuto creí que me metería en problemas! ¡Ay, lo siento, señora Potts, no la vi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo la ayudo! ¡Ay! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame cerrar la puerta! ¡Déjame cerrar la puerta! ¡Entra! ¡Entra, por favor! ¡Ay! Voy a tener problemas si no lo haces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo que no me pueden cargar! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!